Tengo algo que contarte, mi querida amiga, algo que me oprime en el pecho. Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades. Yo solamente quisiera tener una novia un poquito más definida, pero... ¿Definida? ¡Definida! ¡Define definida! O sea, conseguir un buen partido para casarte y prepararte para ser la nueva monarca. Abre los ojos, me digo. Entérate que no hay en el amor nada cierto. Y acá viene el lugar, mi cama, ya hice comedia, ya hice grama. O sea, a veces que tiene cara pendejo y eso no se les quita. Pero, ¿no qué? O sea, lo que digo... O sea, porque eso sería discriminación. Sí, sí, sería discriminación. ¿No quieres ir al cine? No se trata de todos los copos, un príncipe azul. La luna me dice que fue, no se junta. No se vea y lo leen de matar a alguien. Me quiero coger a todas. Por todas. Sí, sí, voy a quedar pesona. O sea, de modo pues. Si así quiero, me pedera, ¿no? ¿Por qué solo comer carne o pescado? O sea, ¿por qué solo plátano o papaya? ¿Nunca has comido un cóctel de frutas? Y ni le bajo cuenta, descajo, que me porté mal y hace un relajo. Así soy, mi modo. Ya, cállate.